Entonces, hola, buenas tardes, hablamos de Unilever, queremos hacer un proyecto con ustedes. Necesitamos hacer un concurso, un pitch, para asignar el proyecto. Nosotros hemos decidido no hacer pitch porque pensamos que es una forma no agradable de trabajar o de tomar decisiones de parte del cliente. Y tranquilamente, aparte que yo no sabía quién era Unilever, le dije, pues no, estamos muy ocupados, tenemos trabajo, muchas gracias. Yo decía, Unilever ha de vender, no sé, ha de ser como herramientas o no sé qué será. Y entonces, al tipo de Unilever le hizo mucha gracia porque nadie le dice que no a Unilever. Todo el mundo casi, casi se baja los pantalones. Y dice, ¿cómo este cuate de saltillo? Me dice que no. Y entonces me vuelven a marcar, oye, soy Unilever, mira, tranquilo, bla, bla. Entonces me empieza a explicar un poco y yo dije, ah, esto sí está bueno. Hacemos desodorantes y hacemos comida y hacemos champús y hacemos cremas. Es una marca gigantesca. Yo fingí demencia como de que todo estaba bien y que independientemente sea Unilever o no, yo estaba con mucho trabajo e insistieron y nos invitaron al famoso pitch. Entonces este era un proyecto para Rexona Formen. Y lo que hicimos fue ir a asistir a esta junta, estaba la agencia de publicidad de ellos, lo tradicional, y nos dieron un brief. El brief es donde te explican lo que es la necesidad que tienen. Este brief era, queremos un proyecto enorme, gigantesco, multiplataforma, que toque Google Maps, que toque Hot Sites y Banners, no sé qué. Todo en dos semanas con un costo de 10 pesos, por decir algo. Todas las agencias que estaban ahí digitales presentes conmigo decían a todo el cliente, sí, señor, sí, señor. Así son. Y yo regresé a Saltillo, me cuentan cómo te fue. Dije, yo creo que no nos interesa el proyecto, está mal enfocado, no quieren pagar bien y el tiempo que piden es fatal. Y la respuesta nuestra a este proyecto fue todo lo contrario. Es no vamos a usar tu idea base, queremos hacer esto completamente diferente. Además nos vamos a tardar tres veces más el tiempo, te va a costar cinco veces más el presupuesto. Y además no vamos a poner tu producto por ningún lado y tu marca tal vez aparezca después. Va. Y curiosamente el tipo que está en Unilever, algo le hizo sentido, algo en el estómago dijo, esto puede funcionar. Y nos compró el proyecto. Fue nuestra entrada por Unilever. El proyecto fue el Stoneman, se los voy a mostrar ahorita, sale algo en el reel. Es algo muy sencillo. Déjenme ponerlo aquí en el portafolio nada más. Y bueno, lo que se veía ahí con el cliente básicamente era esta pieza. Que para empezar es, cliente, no vamos a hacer nada en rexona.com.mx. ¿Por qué no vamos a hacer nada en rexona.com.mx? Porque a nadie le importa. Eres un triste desodorante y nadie va a venir nunca. Primero nadie va a ir a Google o a Yahoo a buscar qué desodorante quiero comprar. Voy a buscar todas las páginas para escoger. Esa es una. Dos. Si alguien tiene la lata en sus manos y ve ahí la liga rexona.com.mx, a nadie le importa. Entonces, hagamos otra cosa, un dominio que se llame diestunman.com, o .la en este caso. Y pongamos una pieza ahí, que tu marca no va a aparecer por ningún lado. Tu marca no importa. Lo que importa es que la gente se entretenga, sienta algo interesante de parte tuyo. Y al momento que tú lo firmes, la gente va a decir, qué buena onda la marca. O sea, me dio una buena experiencia. Exactamente. Entonces, bueno, creamos este muñeco. Tenía que ver con la rexona. Es una marca que le habla al hombre contemporáneo que le gusta como ir más allá, vivir la vida al máximo. Y necesita tener protección importante para no sudar. Y había un comercial de tele que era este de la ciudad de los dobles. No sé si alguien lo vio. Que era hombres viviendo en una ciudad como en peligro, haciendo acting de dobles, de cine. Y a nadie le pasa nada. Y la bajada digital, la idea es que tuviéramos algo mucho más interesante. Y lo único que hicimos fue crear este muñeco de acción articulado. Que tenía ciertas reglas, tipo el Fight Club. Donde el dolor es solo una ilusión y tienes que golpear duro y todo este rollo. Y entonces aparecía el Stone Man. Lo que la gente tenía que hacer era, básicamente, apretar el botón. Úrgeme el audio, la gente de este evento, por favor. Y bueno, la pieza te invitaba a tomar un camino por tu lado salvaje. Y lo único que tenía que hacer el usuario era agarrar al tipo que estaba aquí y aventarlo contra el escenario. Y explorar las posibilidades, ¿no? De alguna forma. Y entonces, después de darle unos 3, 4 más grasos, ya no tienes que hacer más, no tienes que hacer puntos, no tienes que ganar premios. Simplemente encontraste una pieza interesante. La marca apareció aquí, aquí a un lado. Después de 3 semanas de haber publicado la pieza. Y bueno, este es el Stone Man. ¿Qué le pasó al Stone Man? Generó más de 4 millones de visitas. Le dio la vuelta al mundo. No había un solo banner que promocionara la pieza. No había una sola gráfica en la calle que dijera que había que ir ahí. Y la marca se dio cuenta de que habíamos encontrado una mina de oro. Todo fue, obviamente no es que la teníamos resuelta nosotros, medio le pegamos. Pero había como esa bici era de, no tenemos que decirle a la gente, compra el desodorante y póntelo porque está bueno. Vamos a darte una experiencia distinta. Y funcionó. De ahí por eso el siguiente capítulo. Les dije que las marcas son así como del demonio. Show business. ¿Por qué show business? Porque entonces la agencia creció. De repente los reflectores voltearon a vernos. Hay una agencia digital en México que está haciendo cosas diferentes. Es que empezamos a jugar en los festivales internacionales de publicidad. Porque esa es la única forma de que desde Saltillo nos pudiéramos notar. Empezamos a competir en festivales como el One Show de Nueva York o el Festival de Cannes. Donde el nivel de, pues ese tipo de piezas es muy alto. Y empezamos a ganar. Curiosamente empezamos a ganar. Siempre en México para que al mexicano nos hagan caso tenemos que irle a ganar a alguien en Japón. Que te digan, oye si estás chido. Chido, 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 chido. Nadie te va a hacer caso. Y entonces una vez que ganamos el premio la gente decía, sí, yo sabía que ustedes eran... Eran, 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 ok. Y empezaron a llegar las grandes marcas. Empezó a llegar un poco más de dinero. Podíamos ya cobrar mucho más de lo que al principio. Pero siempre con esta filosofía de apostarle. El equipo creció. Llegamos a ser en ese momento 18 personas. Que ya era un equipo más o menos interesante. Dividido entre creativos, gente de producción. Todo lo que están viendo se produce dentro de la agencia. Y llegó un año donde hicimos dos proyectos. Que fue... Y el proyecto del showdown para el One Show de Nueva York. Me urge el audio. Deberían de exigir aquí al evento, si les cobraron, que les devuelvan la parte del audio. ¿Qué? Desayuno para todos, por el audio. Y eso es parte de lo por qué estamos aquí. Empezó de repente. O sea, imagínense a los tipos que estábamos detrás de la compu. Día y noche encerrados. Nadie nos pelea. Y de repente te sacan y es, ponte aquí, da una conferencia enfrente de toda esta gente. Que ahorita está padre que sea. Me gusta que sea poquito porque estamos como más cerca. Pero de repente tienes no sé cuánta gente enfrente que no ves. Y tienes que decir algo interesante. Es súper complicado. Y es parte de ese show business que pasó. Entonces, bueno, les muestro los casos. Y para que vean de qué va la cosa. Esta fue la campaña de Quién es Fermín. Se hizo para Rezona también. Es un proyecto mucho más complejo. Es un sitio aunado a una campaña teaser. Donde había que contarle un poquito de cuento a la gente. Voy a poner el caso y luego les explico un poco más. No se va a oír, pero tiene subtítulos. A ver. México es un país con una cultura de solidaridad. Esta cultura de apoyo no sepulsa ha sido la línea argumentativa para la campaña de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz. Buen día, las veces y caras. Axon en el Power. La Paz de la Paz de la Paz de la Paz. La Paz de 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 la Paz. La campaña también se convirtió en un estudio de negocios de diversos universitarios. En un par de meses, dos millones de usuarios han ganado 500,000 clics. Y luego, la estrategia cambió. La website se convirtió en un programa de comunicación en un mes de un año. El video de la publicación, publicado en YouTube, ha hecho la primera en la semana que se ha llegado. Finalmente, el objetivo fue alcanzado. Un millón clics. Maybe, who is federal? Experience come alive, where the question created by the phone organization is answered. In this space, the user must deal with various errors, which, when solved, will compel you to realize that you too own the federal spirit. This experience is an homage to the unrelenting spirit of daily struggle of the ordinary hero who refuses to rest or to drop his arms. At the end of the day, all those who overcome the obstacles in this website shall find a manual that teaches them the arts and skills needed by all who wish to confront the difficult day-to-day situations like a real Ferme. Since its launch, the Let's Save Ferme campaign stats are 4.5 million website hits, 1.12 million clicks, over 20,000 certificates, over 45,000 visits to YouTube, 250 supporting blogs, 1,500 referrals to English and Spanish forums, over 10 versions of the subject in Yahoo Answers, coverage on television news broadcasts, and 100,000 donations on Mexico City streets. Bueno, está mal ahí el subtítulo, si fueron el millón de clics. Entonces, este fue un primer proyecto que en el 2007 era como inesperado en el medio por cómo se cruzaron las plataformas. Ahorita ya se usa mucho, pero en su momento fue un poquito pionero y resultó que se empezó a premiar mucho esa pieza. Se volvió la séptima campaña más premiada del planeta junto a lo que hizo Getty Glass en Estados Unidos o Uniclo en Japón. Salimos a Fermín, se coló ahí y nos volvimos la cuarta agencia más premiada del mundo de repente. Fue así como muy extraño y pasó. Eso entonces nos llevó a hacer el siguiente caso, que es este festival de Nueva York, el One Show, nos invita a hacer un proyecto con ellos, en el cual ellos querían difundir un poco el evento entre las agencias de todo el mundo de este año y se nos ocurrió una idea, que es la que van a ver ahorita. En realidad, cada año, cientos de agencias de todo el mundo submitan su trabajo en los festivales buscando encontrar reconocimiento internacional, y solo pocas de estas agencias alcanzan. Pero lo que pasa con los demás creativos, art directors, copywriters, que no tienen nada? ¿No están cansados de ser ignorados cada año? This is why we created Showdown Interactive, the first online experience where they could beat their colleagues. One Show Interactive sent the invitation to all the agencies that submitted their work to the 2008 competition to fight in real time with their colleagues. for the annual celebration of One Show Interactive. It doesn't matter if you're an award winner or a mediocre Flash developer. A Showdown, the only things that matter matter, 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 because everyone deserves a fair revenge. Showdown Interactive. Kill your colleagues. Entonces, bueno, este fue el segundo proyecto de ese año y ya W está así como en la punta de todos lados, nos hablaban por todo el, dimos la vuelta al mundo, dimos muchísimas conferencias, pero dejamos de aprender que ese es el mensaje de esta plática de hoy. O sea, hasta ahorita era un poquito entender por qué llegamos a un punto, pero después nos confiamos. Dijimos, ya entendimos el medio, ya sabemos cómo es, ya es como que vamos a repetir la fórmula y ya está. Y entonces, pasamos al siguiente slide que es la fórmula. Llega a reacciones y dice, pues ustedes no han fallado, hacen cosas increíbles, todo el mundo nos quiere ver, vamos a hacer el proyecto más ambicioso que hemos hecho. Vamos a darles tres veces más dinero que nunca antes y vamos a hacer lo que ustedes quieran. Son libres. Entonces, era como la utopía, ¿no? Nos dieron, más o menos, estamos hablando como de 350 mil dólares para hacer un hot site y nos lo gastamos todo para hacerlo además. No le ganemos ni un peso, vamos a hacer algo nunca antes visto, pero dejamos de aprender. Y entonces, vamos a hacer lo que hicimos, que es el caso del detective stripes. No es un mal proyecto, o sea, cumple, pero el problema fue que la expectativa era tan alta y la sensación de comodidad era como tan ahí que no buscamos una vuelta más sino hicimos otra vez lo que ya sabíamos hacer. Les voy a mostrar un poquito del caso. Que eso está acá. La historia del detective stripes tiene que ver con el desodorante nuevo de Rexona. Ahora este desodorante lo que hace es que no mancha supuestamente y hay un tema que cuando la mujer se pone una blusa y se mancha desodorante la limpia. O sea, se preocupa, le echa agüita o se cambia la blusa de lo que sea. Pero cuando el hombre se mancha nos vale mal, la verdad. Y nos vamos por el mundo con nuestras manchas diciendo, si uso desodorante, está chido. Entonces Rexona para meter el insight al hombre y decirle, no está padre estar manchado. O sea, la gente sí se fija y sí genera comentarios no siempre de positivos. Vamos a crear la historia de este personaje que es un tipo muy cool en su interior pero cuando se relaciona con los demás tiene ciertos problemas. Vamos a ver el caso de stripes. El caso de el caso de el caso de la la Entonces la historia se dividía en capítulos, cada capítulo era cuando él camina solo en su limbo y se siente super cool y luego aparece ya en una escena real donde se da cuenta de que no es exactamente lo que él piensa y toda la gente habla alrededor de él, en este caso habla su colega al respecto que lo odia porque cree que el tipo usa las manchas para llamar la atención porque es rico Entonces se pone en sobrante y lo enseña porque cree que demuestra que tiene dinero Entonces esta es una historia, no la vamos a ver ahorita para no hacer mucho tiempo Entonces el tipo sigue avanzando Por ejemplo este era un ladrón que decía como un tipo que se llama Stripes tiene rayas en la camisa y piensa que es una broma entonces de la risa que le dio lo atraparon, estaba enojado también Entonces bueno el tipo va a lavar la ropa también y la señora que le lava ya no quiere saber más del tipo porque no ha podido ni siquiera desarrollar el negocio por las horas que le quitan las manchas que lava Y por las noches el tipo también se va a divertir ¡Gracias! 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 Este sí lo vamos a ver porque es el más divertido ¡Gracias! 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 Entonces bueno el tipo ya se da cuenta que no es cool, se deprime Y bueno va a dar al psicólogo y el psicólogo dentro de que lo está estudiando de pronto voltea su camisa y le dice pues tienes manchas, entonces te va a dar un desodorante, bla 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 y ya, esa es como la aparición de la marca en toda la historia, nada más y termina con un final feliz donde el tipo ya no tiene manchas Y bueno, etcétera Ese fue Stripes ¿Qué pasó ahí? Hicimos una canción con una orquesta, 30 actores en escena, acting, bla 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 Y ese año llegamos al One Show de ese año, la competencia, fue de este año, del 2009 Dijimos, tenemos un caso ganador, otra vez, es increíble Pero mientras, ¿qué pasaba? Afuera Y vamos a ver dos casos increíbles Donde ya no hacemos websites Donde ahora hay redes sociales Donde ahora hay uso de medios creativos Y entonces voy a poner Hay muchos casos, pero estos dos me gustaron porque Son sencillos No son costosos ni complicados de hacer Pero son de dos grandes agencias Que hacen esto muy bien Una es Crispin Porter y Bogusky ¿Conocen? Y la otra es Goodby Silverstone and Partners Burger King knew that America loved the Whopper But wanted to prove it So it turned to Facebook and put the love to the test Everybody loves adding friends But is that simply because it's fun to see your friendless pile up? Well, what if there was a way to dump friends And get rewarded for it? And what if this turned into a race to dump them before they dumped you? Meet Whopper's Sacrifice Delete 10 friends And receive a free Whopper A true moral dilemma A telling choice What do you love more? Your friends Or the Whopper A difficult question to answer Or was it? Almost instantly People were sacrificing their friends for Whoppers like crazy To the tune of 200,000 friends sacrificed in just over a week And people's burning desire to dump friends for the Whopper Challenged the very concept of Facebook Instead of embracing this new marketing opportunity And the 35 million free media impressions they received Facebook began limiting its functionality Ultimately forcing Burger King to take it down Whopper's sacrifice had been sacrificed But despite the application short-lived activation Burger King proved what it knew to be true That Americans love the Whopper More than they like their friends Bueno, para los que están más lejos ¿Se oye hasta allá el audio? Nada ¿Conocen el caso todos? ¿Quién no conoce el caso? Bueno, les cuento Básicamente la finalidad de Facebook es hacer amigos Pero en esa finalidad De repente Por alguna razón tonta Tenemos ya tantos amigos Que ni siquiera nos importan Que no sabemos ni quiénes son Y entonces un día dice Burger King Pues si tú ahorras 10 amigos De los que no te importan Yo te doy una hamburguesa gratis Entonces es como de Pues va Pero además a ese amigo Le llegaba una notificación de ¿Qué? ¡Gracias! 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 Y entonces los que sabemos de qué va Es que es un Especie de banner disfrazado En el cual La agencia Y a YouTube De hacer una pieza única En media En un espacio Donde nadie más lo puede comprar Que es El propio player de YouTube Entonces La pieza era un Era un video disfrazado Un flash disfrazado Y de repente Todo se salía del video Y empezaba a afectar El sitio completo Entonces la gente no entendía De qué pasaba Pero va 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 Esto fue lo que se empezó A premiar ese año Como lo que Los nuevos caminos publicitarios Y nuestro sitio de stripes Quedó como de Pues está padre Un sitio más Pero no merece premio Y Es el slide Que llamamos Dejamos de aprender El peor error Que podemos cometer aquí Yo sé que ustedes Están todo el tiempo metidos Y está padre Porque también Porque un día Porque un día Va a tener que trabajar Y un día después O sea Me refiero a Estar tan metidos Que es difícil Aprender mientras trabajo Y mantengo una familia Es complicado Pero este medio No perdona Entonces Regresamos Deprimidos De este festival Cabizbajos Ya no sabemos nada No valemos madre La agencia Ya que se vaya Al carajo Pero de repente Así alguien Como que levanta la cabeza Y dice Bueno Y si empezamos otra vez Y si dejamos de ser Todos estos 10 años Que hemos cargado En la espalda Y nos No sé Nos damos la oportunidad De volvernos a equivocar Pero volver a ser frescos Volver a A cometer errores Y sonó bien Y entonces Decidimos Reestructurar la agencia Decidimos Áreas Procesos Gente Necesitamos una área estratégica Necesitamos un área que entienda Qué hacen las comunidades Necesitamos Nuevos procesos Para comunicarnos Entre todos Los que estamos ahora En esta casa Gente nueva Ahora hay Planners Estrategas Hay gente que no sé Qué está haciendo ahí realmente Pero sé que es importante Lo que hace Porque la agencia Que éramos chiquita De ideas padres Y de buena producción Se había acabado Y teníamos que ser Mucho más grandes En ese sentido Y decidimos abordar Facebook Como Una nueva forma De comunicarnos También Aplicando lo que Sabíamos hacer Y este es un primer Proyecto No siento que sea El El proyecto Wow de Facebook Pero siento que es Un primer pasito Donde podemos empezar A contar historias Divertidas Otra vez Rexona Que lo malo de Rexona Es que no deja de ser Un desodorante O sea Si son los tenis Nike FANS ARE TRYING TO SHOW OFF THEIR PASSION TAKING ADVANTAGE OF THE HIGH NUMBER OF SOCIAL NETWORKS AVAILABLE INVOLVING FRIENDS AND PEOPLE WHO SHARE THE SAME INTEREST LOOKING FOR RECOGNITION TOOFILA DE FANS IS A FACEBOOK APP THAT LINKS BOTH WORLDS MUSIC FAN AND ONLINE SOCIAL SHARING THIS CREATES A PLACE WHERE PEOPLE JOIN TO GET A REAL CHANCE OF BEING IN THE SPOTLIGHT AND RAISE THEIR VOICE EVEN LOUDER THAN THEIR IDOLS IN THE END THE CHALLENGE IS THE SAME AS IN REAL LIFE TO PROVE THAT THERE ARE NO BETTER FANS THAN YOU BUILDING THE LONGEST LINE OF ALL A CHALLENGE THAT ONLY TRUE FANS CAN TAKE AND DEFINITELY WILL MAKE YOU SWEAT BECAUSE BEING A FAN IS 90% TRANSPIRATION REXONA TEAMS MUSIC FAN Y AQUÍ ¿QUÉ PASÓ? REGRESAMOS A UNA IDEA SIMPLE QUE ES OK LA GENTE SE JUNTA EN FACEBOOK PERO ¿POR QUÉ NO LA FORMAMOS EN UNA FILA? Y ¿POR QUÉ NO EL FAN QUE ES ESE SER QUE QUIERE SABER MÁS QUE TODOS LOS DEMÁS? SI SOY EL MÁS FAN NADIE SABE MÁS QUE YO ¿POR QUÉ NO LO INVITAMOS A CREAR LA FILA MÁS LARGA ENTONCES SI REALMENTE SON LOS MÁS FANS? Y empiezan A COMPETIR ENTRE ELLOS A UN MES Y FUNCIONÓ DENTRO DE SU SIMPLEZA Y SU COSA ASÍ COMO BASIQUITA TIENE ONDA Y JALA Y DETRÁS ESTÁ EL DESODORANTE FIRMANDO Y SE ACABÓ Y DE AHÍ COMO NO NOS PUDIMOS CONTENER Y Dijimos AHORA HACAMOS UNA COSA A LA W CON TODA LA MANO PERO ENFOCADA OTRA VEZ A RED SOCIAL EL ÚLTIMO PROYECTO QUE ESTE NO ESTÁ TERMINADO PERO LES TRAIGO AQUÍ EN EXCLUSIVA UNOS AVANCES PARA EL EVENTO DE HOY ES UN TEMA REXONA NOSOTROS NOS ENTENDEMOS ES DIFICILÍSIMO DE VERDAD VAMOS A OTRA MARCA Y ES EMPEZAR DE CERO ES UNA MARCA CADA MARCA ES DESDE Y PORQUE NO EN MI DOMINIO Y PORQUE NO SÉ QUÉ Y TODO ES TAN COMPLICADO PERO REXONA YA ENTENDIÓ Y EN ESTE ÚLTIMO DESODORANTE EL DESODORANTE HABLA DEL HOMBRE QUE LE GUSTA LA VELOCIDAD Y EL TUNING LOS COCHES TUNEADOS LAS CHICAS ESA PARTE TIEN RAZÓN NO LA ENTIENDEN PORQUE ES UNA PARTE MUY ESTÚPIDA DE LOS HOMBRE PERO NOS GUSTA EL TUNING O SEA LA VERDAD ES QUE EL RELOJ ACÁ Y PER NO SE QUÉ QUE TE PUEDE SUMERGIR 500 METROS AUNQUE LO USES PARA NADAR AHÍ EN TU ALBERQUITA POS ASÍ SOMOS NOS GUSTA EL TUNING Y DECIDIMOS CREAR UNA APPLICACIÓN EN FACEBOOK EN LA CUAL HUBIERA UN TEST YA SE QUE HAY MUCHOS TEST PERO ESTE TEST ES ES ESPECIAL PORQUE ES DENTRO DE UNA MÁQUINA MUY EXTRAÑA VAS CONTESTANDO CIERTAS PREGUNTAS Y AL FINAL A TRAVÉS DE TU PERSONALIDAD YO TE DIGO SI FUERAS UN COCHE QUE COCHE SERÍAS Y ENTONCES TRAIGO COMO SOLAMENTE ALGUNOS VISUALES PERO SE LOS VOY A IR MOSTRANDO EL PROYECTO SE LLAMA ALTERMACHIN AHÍ ESTÁ EL NOMBRE ESE ES COMO LA CABEZA DE LA MÁQUINA EN TRAVÉS DE LA CUAL VAS A ENTRAR Y TE VA A CONSTRUIR TU COCHE ALTEREGO EN LA MEDIDA QUE VAS RESPONDIENDO PREGUNTAS DENTRO DE ELA Y BUENO AQUÍ ALGUNOS ESCENARIOS QUE SE VAN A VER ESTO ES UNA APPLICACIÓN DE FACEBOOK AL FINAL VAS VIAJANDO EN LA MÁQUINA VES ALGUNOS ESCENARIOS ASÍ MEDIOS EXÓTICOS TRABAJANDO LLEGAS A MÓDULOS DE PREGUNTAS DONDE CONTESTAS EL CUIS Y MÁS O MENOS ASÍ VES LA APPLICACIÓN AL FINAL ENTONCES SALE TU COCHE CON UN VIDEO AHÍ Ahorita van a ver algunos Y abajo LOS COCHES QUE TIENEN TUS AMIGOS COMPARTIR LOS COCHES Y TODO ESTE ROllo ENTONCES HICIMOS 20 COCHES O ESTAMOS SENDO 20 COCHES CONCEPTO QUE SON COCHES FANTÁSTICOS PORQUE ESTÁN BASADOS EN LAS PERSONAS MÁS QUE EN EL AUTOMÓVIL PER SE ENTONCES ESTE ES COMO HABLANDO DEL POR EJEMPLO EL MELÓMANO EXTROVERTIDO ENTONCES EL COCHE TIENE ESTE ROllo Y HABLANDO DEL DEL INTROVERTIDO NO SÉ QUÉ EL COCHE VA A SER ASÍ YA SABEN ENTONCES CADA UNA LAS PERSONALIDADES VA A ESTAR MUY REFLEJADA EN CADA UNA DE LOS AUTOS AQUÍ TRAIGO ALGUNOS CONCEPTOS ESTE ES EL SEDUCTOR NO SÉ QUÉ Y ENTONCES MEDIO NACÓN PERO TIENE LA HOMER ACÁ CON JACUSSIA ADENTRO Y TODO LA COMBIA ACÁ BUENA HONDA VALES COCHES SON 20 COCHES ENTONCES BUENO AQUÍ HAY ALGUNOS DE LOS MODELING 3D DE CÓMO VAN A QUEDAR LOS COCHECITOS Y LGO VAN TRES VIDEOS QUE VAN A VER PARA QUERÍAMOS UNA VOZ MUY POTENTE A LA HORA DE ESCRIBIR LOS COCHES Y SE NOS OCURRIÓ AQUEL ICONO DE LOS NOVENTAS QUE ES MARTÍN HERNÁNDEZ ¿LO CONOCEN? Entonces GRABAR CON MARTÍN HERNÁNDEZ CUANDO LE DIJIMOS OYE QUEREMOS UN PROYECTO CONTIGO NO SE QUÉ NOS COTIZAS CASI SE NOS CAE ASÍ COMO EL ALMA DEL COSTO DEL SEÑOR PERO UNA VEZ MÁS DIJIMOS LO VALE EL PROYECTO HAGÁMOSLO Y MARTÍN HERNÁNDEZ ES LA VOZ QUE VAN A ESCUCHAR AQUÍ ESTÁ MATERIALIZADO EN UNA JOYA DESLUMBRANTE ¿De qué auto serías? La respuesta es evidente. Tu alteración es el VG Roller. Entonces es un cochecito. Traigo otro. Desde tus propias obsesiones sónicas llega a nosotros el Destempo 960. El Destempo 960 es contundente, dominante, tiene la elegancia de un saxofón y la fuerza de disco trains. Su manejo es un solo esquizofrénico que va devorando salvajemente kilómetros de un sofisticado gusto musical. Su motor es un instrumento de 200 caballos de fuerza. Si alguna vez te preguntaste si fueras un auto, ¿qué auto serías? La respuesta es evidente. Tu alteración es el Destempo 960. Tu invento indomable corre salvaje en el Juggernaut. El Juggernaut es una impresionante bestia incontenible. Preparada para recorrer, perforar, trepar, escalar y demoler los caminos más exigentes. Por las penas de su resistente oruga, bombea adrenalina, la gasolina de este animal. Su poder no se murió en caballos de fuerza. Preferimos usar dragones de fuerza. Si alguna vez te preguntaste si fueras un auto, ¿qué auto serías? La respuesta es evidente. Tu alteración es el Juggernaut. Entonces, bueno, por ahí va el proyecto. Está empezando, faltan coches, pero creo que en Facebook puede tener onditas. Si le atinamos a que el coche realmente te represente, creo que va a funcionar. Creo que la gente se lo va a querer compartir. Eso te va a dar un widget. Después vamos a desarrollar carreras entre cochecitos, etc, etc, etc. Eso es parte de la reinvención de la agencia. Me da mucho gusto hoy, en este epílogo, contarles que la agencia hoy ya somos, esa que les contaba de dos tipos en el camión, somos hoy 60 personas. Tenemos abierto ya lo que es DF, la parte comercial. Tenemos abierto San Francisco, que es lo que trabajamos con agencias importantes de aquel lado. Abrimos una escuela que se llama Digital Invaders. La escuela lo que hace es desarrollo creativo, pero enfocado en medios digitales. Creo que es la primera en México enfocada tal cual. Y bueno, creo que es una buena opción para desarrollar. Tenemos el primer curso de alumnos tomando en la escuela. Son 15, la primera generación. Y esperemos que todo salga bien ahí. Decidimos cambiarnos de casa también. Recién hay una, inauguramos hace dos semanas las instalaciones. Esto los traigo porque les quería contar que aquel sueño en aquellos años de, es que esto está jodido, no está jodido, está padre. Y la casa dice mucho de lo que se pudo hacer para la agencia. Es un espacio muy lindo donde podemos trabajar. Aquí hay algunas fotos de lo que es la agencia, de lo que es el área de premios. Tiene sus áreas de esparcimiento. Y básicamente eso es lo que hoy les quería venir a contar. Y bueno, a partir de este momento soy de ustedes. Cualquier pregunta, a la orden. Gracias. No sé si, ¿cómo funciona aquí el micrófono? ¿Se comparte? Bueno, primero que todo yo sí me quisiera, bueno, quejar realmente. Porque como que dice, hay cultura digital y video y música y no tienen un cable para la computadora. La verdad yo sí me quería quejar. Pero pasando a la pregunta, tú dices al principio que empezaron muy difícil y hay tiempos cuando estás empezando que el cliente llega y te pide tiempos. Que tú, como no tienes experiencia, le dices, pues bueno, lo hago en esos tiempos. Pero en qué momento ustedes dijeron, mis tiempos son mis tiempos. O sea, yo trabajo de esta manera o aún siguen batallando con eso. Esa es una buena pregunta. Lo hicimos desde el principio porque hablando con mucha gente, colegas y demás, todo el mundo tenía ese sentimiento de no me respetan. O sea, al doctor lo respetan, al abogado lo respetan. Pero llega el diseñador o llega el programador y todo y me ven como un ser menor. Entonces, trabajamos mucho en el respeto hacia la marca desde el principio. Dijimos, si al principio nos prostituimos por dinero, en el buen sentido, a la larga no lo vamos a poder cambiar. Porque la gente te empieza a ver así. Esta es la agencia barata o son los tipos que trabajan rápido o chafo. Y llega un momento que es un círculo vicioso que ya no puedes romper. Entonces, lo que hicimos al principio fue más bien poner las reglas. Si tú me das dos pesos y yo te hago algo que cuesta cinco, yo te pongo las reglas. Te conviene. Si yo te la hago de uno para quedarme con uno, yo tengo que jugar tus reglas. Entonces, eso nos ha llevado a pelearnos con muchísimos clientes. Televisas. Aquí es de Televisa. Son amigos ya ahora. Bimbos. Marcas de muchos tipos que al final terminamos respetándonos, pero entendiendo que no todos los clientes son para todas las agencias, ni todas las agencias para todos los clientes. Entonces, yo la conclusión más bien fue, busquemos a tres o cuatro agentes que nos entiendan y suficiente. No tenemos que tener 500 que no nos entiendan y que nos agobien la vida. Y hoy lo que hacemos es eso. Por eso casi todo lo que vieron en Rexona, tenemos pocas cuentas, son las mismas siempre, las cuidamos, nos queremos, nos apreciamos y funciona. Pero tuvo que ser desde el principio. Si no lo hubiéramos hecho así, hoy tendríamos muchísimo más dinero, pero tal vez la agencia ya habría desaparecido. Entonces, creo que fue muy despacito, poco a poco, pero fue sólido y con mucho respeto hacia nosotros mismos. Creo que así fue. Soy Edicán también. A mí me gustaría preguntarles qué tanto les afectó, benefició el factor, estamos en Saltillo, no estamos en el DF. Una pregunta también. Al principio la lógica fue, si empezamos dos tipos que no tenemos un quinto ni un cliente en este monstruo de ciudad, sería imposible. No podríamos nunca. Pero si nos vamos a una ciudad pequeña donde conocemos al de la esquina y al de más allá, a lo mejor alguien nos quiere comprar algo. Entonces, primero fue como un inicio forzado, con las limitantes de la ciudad, pero era más fácil desde ahí hacer ruido. Hoy se vuelve una decisión de calidad de vida porque, una, es una ciudad sin tráfico, barata, estamos tranquilos, podemos viajar, puedo venir al DF en la mañana, me regreso al rato y no tengo el estrés de esta ciudad. Entonces, hoy se volvió una cosa como cool, básicamente. Por ejemplo, en el caso de Unilever, ¿qué tanto te afectó? Porque es una compañía internacional. Entonces, por ejemplo, muchos de tus productos están enfocados al mercado anglosajón. Por ejemplo, hay influencias del cine negro de los años 70's, o del tuning, o cómo lo ven. ¿Cómo lo enfocas al mercado mexicano? ¿Cómo haces la transición a un producto que está más enfocado al mercado anglosajón, a un mercado latino, como tal vez el mexicano, el brasileño, el argentino, que son muy importantes ahora en esas relaciones con las marcas? Bueno, ya va a empezar la buena. Vamos a ver allá todo. Última acá y nos vamos para allá. Buena pregunta. Ya casi, ya casi. No, ese señor no lo podemos esperar. Pero contestando rápido es, creo que todas las experiencias digitales no las podemos localizar en un punto geográfico. Y es algo que yo les he dicho a las marcas. Es, hay que hablarle al mundo siempre. Es una oportunidad. Estás en red, qué absurdo hablarle al DF o hablarle a Saltillo. Hablarle al planeta. Entonces, algo que me pelean mucho es, bueno, pero yo quiero primero hablarle aquí a mi gente. Pero cuando se dan cuenta de que se corre la voz por todos lados, ya hay un momento que rexona global, voltea a ver a México y le dice, oye, tú estás haciendo bien las cosas para el mundo. ¿Por qué no decides tú ahora lo que sigue a nivel global? Esa es una vuelta que le dimos. Vámonos a la otra. Gracias. 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 Gracias.